Vive Radio Son las 10 de la mañana Valladolid 99.9 10 de la mañana Y como decíamos Ya está por aquí Lidia Veiga Buenos días Lidia Muy buenos días Buenos días a todos Bueno pues un día hoy Un poco de transición Entre la tormenta de ayer Lo de mañana y todo esto Es que lo que viene mañana Pinta feo Pinta feo Pinta bastante feo Pero bueno no pasa nada Llegaremos Llegaremos Podremos con el temporal Y lo pasaremos Sí, sí, desde luego En una de las noticias Que desde luego va a marcar La jornada de mañana Esa activación del aviso Naranja Por rachas principalmente También de viento Además de la lluvia Por supuesto En todo Castilla y León Y Valladolid No va a ser una excepción Pueden superar Los 100 kilómetros Por hora Debido a los remanentes De ese huracán Kirk Luego enseguida Ampliamos la información Con Javier Andrés En la agencia estatal De meteorología Pero en la actualidad Vallisoletana Se habla y mucho De la fecha Escogida Ya por parte De la Junta de Portavoces Del Ayuntamiento De la Capital Para el Pleno Extraordinario Que solicitó El Grupo Socialista Para depurar Responsabilidades políticas Sobre el derrumbe De la cúpula De la Iglesia De la Veracruz Va a ser este mismo Viernes A partir de las Ocho y media De la mañana En una sesión En la que ya Lo que se ha criticado Desde la oposición Es la duración De las intervenciones De los diferentes grupos El PSOE Que es el conjunto Que ha pedido La celebración Del Pleno Va a disponer De nueve minutos Para exponer Sus tesis Por su parte El resto De partidos Van a tener Siete Para mostrar Sus argumentos Una duración Que no ha gustado Absolutamente nada Ni a PSOE Ni a Valladolid Toma la palabra Porque consideran Que coarta La posibilidad De un debate Sosegado Sobre un asunto Que dicen Es trascendental Y del que queda Mucho por aclarar Acusan De hecho Al alcalde De no querer Debatir Sobre el asunto Un alcalde Que ya dijo Que este aspecto Estaba zanjado La pasada semana Y lo comparte Esto La portavoz Del grupo popular Blanca Jiménez Que además defiende Que se ha hecho El tema de los tiempos De una manera Totalmente legal Estipulado por la mayoría Democrática Del ayuntamiento Y que en cualquier caso A quien corresponde Esa función Dice Es al propio Alcalde De la capital Irene Carvajal Desde Vox También Se muestra En esta misma línea Y de hecho Ha acusado A Pedro Herrero De que esto Simplemente lo hace Por autobombo En las redes sociales Más allá de esto Mañana va a tener lugar La primera jornada De huelga Convocada por los Trabajadores De Bimbo Para protestar Por el cierre De la planta El objetivo Es que la empresa Abandone su pasividad Para dialogar En la mesa de negociación Y que ofrezcan Soluciones para la fábrica Algo en lo que insisten También desde la junta De Castilla y León Carlos Fernández Carriedo El consejero de Economía Y Hacienda Dice que Hay una oferta Y pide A Bimbo Que se siente Para tratar De llegar A un acuerdo Con un posible Inversor Privado Además También hay que Acercarse Hasta los Tribunales Porque allí Hay que estar pendientes De lo que suceda Con el caso De la agresión Del homicidio Al joven Vallisoletano Que acudió De despedida De soltero A Burgos Un puñetazo Que le propinó Una persona Que ya está En prisión Pues bien Este caso Que como decíamos Parecía Que no iba a contar Con demasiadas novedades Ahora sí que las cuenta Porque la acusación Particular Ha pedido Que se compruebe Si el agresor Que propinó Este fuerte Puñetazo A la víctima Y le hizo caer Al suelo Y posteriormente Le causó la muerte Sabía o no Artes marciales Esta pesquisa Resulta fundamental Porque de demostrarse Que tenía conocimientos En algún tipo de lucha Podría aplicársele Una agravante De abuso De superioridad A la pena Que le sea impuesta Tras el juicio Y el juicio Que ha quedado En este caso Sin pena Ha sido el que Se produjo ayer En la audiencia Provincial Contra un Hombre acusado De agredir sexualmente A su nieta De nueve años Y a una amiga De esta De la misma edad Las acusaciones Sostenían Que el acusado Se aprovechaba De la confianza Que tenía Con la nieta Para agredirla Sexualmente Eso sí La sentencia Absolutoria Obedece a que Las pruebas Practicadas En el juicio No han permitido Llegar a un Convencimiento pleno Dicen De los hechos Que han sido Objeto de la acusación Creando una profunda Duda En el ánimo Del tribunal Son algunos De los asuntos Destacados A esta hora De la mañana Que como decíamos Vamos a completar Con Javier Andrés Desde la agencia Estatal de meteorología Javier ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Hoy en la provincia De Valladolid Comenzamos con Intervalos de nubes Aumentando la nubosidad Y quedando el cielo Cubierto Con precipitaciones débiles Que serán dispersas Durante esta mañana Y más generalizadas En la segunda mitad Del día Hoy será protagonista También el viento Del suroeste Con algunas rechas fuertes En cuanto a las temperaturas Bajan ligeramente Se espera hoy Una máxima De 20 grados En Medina del Campo 19 en Valladolid Y Tordesillas Les adelantamos Que mañana Tendremos un tiempo Más inestable Con precipitaciones Y con viento Que puede alcanzar Los 100 kilómetros Por hora mañana Es una información De la agencia Estatal de meteorología Muchas gracias Javier Muchas gracias Diego Cuidadito Que viene clima adverso Nada Aquí me quedo No salgo Hoy no salgo Nada Para nada Además Para irme a casa Después de dentro Un ratito Tenemos que decir Que aquí hay un gran microclima Bueno 28 grados No está mal Algunos lo firmaban Parece que estamos en Copacabana Madre de Dios En ver la botellita de agua Tenemos que pensar En alguna bebida así Más tropical Un coco Escucha Yo con el café caliente Que rico Y con jersey Que no me ha dado tiempo Ni a quitarme Espectacular Estoy aquí como quiera Aquí hace buenísimo Necesito salir de aquí Vamos Con urgencia para respirar Ya Aquí hace buenísimo Fuera habrá mucho viento Y mucha lluvia Aquí es una maravilla Pues nada Vamos a continuar Esta mañana de martes Aquí en Vive Valladolid Con muchos temas Nos vamos a acercar Además De doble sesión De moda Tenemos por delante ¿Qué te parece? Bien Bien Para hablar de las tendencias Del otoño Por el otoño e invierno Exactamente Tendencias de otoño e invierno Porque hoy comienza La semana de la moda De Valladolid Pero es que además También vienen Cristina Escudero Y Vanessa Verdejo Para hablar de las tendencias Pero ya de cara A las bodas De otoño e invierno Porque cambian ¿Eh Diego? Tengo yo una En otoño e invierno Creo que me voy a poner Exactamente lo mismo Que me he puesto Ahora De la semana pasada Que tuve O sea que Hombre La corbata la cambiaré Eso sí Bien Pero te voy a decir una cosa Sobre todo vamos a hablar De las tendencias en maquillaje Entonces puedes cambiar La sombra de ojos Ah puedo cambiar Ya vale Puedo pasar de nada A nada de nada Pero bueno No sé Yo me quito saber Si me convencéis Nunca se sabe Estar atento Hay que estar atento A todo ello Y muchos más temas De los que vamos a hablar A partir de ahora Ya hasta las 12 Aquí en Vive Valladolid De Valladolid Capital De tendencias Y sobre todo también Pues de toda la provincia Que nos acercamos A muchos municipios De la provincia Cada día Que tengas un buen martes Igualmente Lidia Hasta luego Adiós Vive Valladolid Con Lidia Vega ¡Suscríbete! Y comenzamos Con esta tercera hora De Vive Valladolid Aquí a través De la 99.9 O de viveradio.es Y hoy es 8 de octubre Es martes Pero nos vamos a quedar Con la fecha Que es mucho más importante Es el Día Mundial De la Dislexia Estamos hablando De uno de los trastornos De aprendizaje Más comunes Que afecta A los niños En edad escolar Es importante Concienciar A las personas Acerca de ese trastorno Que afecta Al 10% De la población mundial Según datos De la Organización Mundial De la Salud En Valladolid Contamos con una Asociación La Asociación Vallisoletana De Dislexia Ideas Y en un día Como hoy Sí o sí Nos teníamos Que acercar a ella Hablamos con Ana Sobrino Presidenta de Vallalexia Buenos días Ana Hola Buenos días Lidia ¿Cómo estás? Muy bien Bueno Como comentábamos Esta fecha es importante 8 de octubre Día Internacional De la Dislexia Y sobre todo Es importante Acercarnos Porque Yo sí que he encontrado A lo largo De conversaciones Y también En la población Que el concepto De dislexia Está Un poquito Confuso Sí Es un concepto Que A lo largo De los años Ha ido Ha ido Bueno Interpretándose De una manera O de otra Y efectivamente A veces Eso de la dislexia Que es que Cambias las letras Que confundes La derecha Y la izquierda Y efectivamente Es un concepto Que fuera De lo que es Aceptados O incluso Los profesionales De la educación Incluso en algunos Es un concepto No tan conocido Efectivamente Sí Porque es verdad Que se puede confundir En algunas ocasiones Con esos problemas De lateralidad Pues es que yo soy disléxico Porque confunde la izquierda Y la derecha Nada que ver Nada que ver Nada que ver Es cierto que Una tarea No bien adquirida Puede llevarnos A problemas Después En la lengua escrita Pero no tiene nada que ver Entonces con La dislexia Sí Sí, perdón Sí, digo que al final La dislexia Tenemos que entender Un poco Para que se entienda fácil La dislexia Es una dificultad En la manipulación De la lengua escrita ¿Vale? Cuando pasamos De Los niños Pasan de hablar Y de entenderse Con el lenguaje federal A tener que entenderse Y trasladarlo Al lenguaje escrito ¿No? Ese cambio Esa automatización Que hay que Adquirir De los sonidos Hacia la lengua escrita Pues es lo que Lo que a ellos Les cuesta mucho Y ahí me parece El problema De la iglesia ¿No? Se puede denominar Hablábamos al principio Que sobre todo Afecta a los niños En edad escolar ¿Hay algún perfil En el que Bueno O algunos síntomas También incluso Para poder identificar Este trastorno? Sí, bueno Comienza un poco Apuntando que Es una forma De entender La lengua ¿No? Con lo cual Afecta a la población En general Una persona Que es bibléctica Lo va a hacer Toda la vida Entonces Efectivamente Cuando se manifiesta Cuando Ataquece Con más fuerza No es cuando Empiezan los niños A leer Entre los Seis y los ocho años En esas edades Pues sobre todo Lo primero Es efectivamente Que esa Digamos Son niños Que llegan Al cole contentos Que aprendían Que iban Con motivación Y cuando empiezan A enfrentarse A la lengua escrita Pues empiezan A rechazar La tarea escolar A no querer ir al cole A tener comportamientos Que nos extrañan ¿No? A veces incluso Llegan mensajes Del cole Que desconciertan mucho A veces Es vago No está atento Y decir Bueno Si hasta hace dos días Lo estaba ¿No? Entonces claro Al final Ese tipo de De síntomas Hay que estar muy atento Cosas más concretas Que a lo mejor Se pueden observar Pues son Son niños Que les cuesta mucho Recitar los días De la semana Los meses del año Porque todas esas secuencias Que al final Son Algo que hay que aprender En memoria Pues en su cabeza No No encaja bien Y cuando ya Comienzan a leer Y no consiguen Con la edad de 6-7 años Una fluidez lectora Digamos Con buena prosodia Que se dice ¿No? Pues es cuando realmente Hay que Hay que Tomar cartas En el asunto Y intervenir ¿Y esa intervención En qué consiste? Bueno Al final Ahora mismo Digamos que Los que tienen que estar Súper atentos Son la familia Y el centro escolar Y cuando efectivamente Pues llegados Estos Cursos 6-7 años En los que no Está sucediendo Lo que se entiende Que para la edad Tenía que suceder Conforme a su Escolización Ni capacidad intelectual Hay que arrancar Lo que se llama Unas medidas Ordinarias En el aula Y esta Pues no deja de ser El procurar Que estos chavales Sigan aprendiendo Intentando retirar Esa barrera Que ellos tienen De hacer la lectura ¿No? Podemos en el día A día a día En el cole Pues usar Videos Usar Infografías Que ellos Devuelvan Lo que han aprendido De manera oral No encajarlos En esa metodología De lectura Y escritura De exámenes escritos De un montón de ejercicios Porque todo lo que sea Usar la lengua escrita Les cuesta mucho Si después de poner Este marcha Y hacer medidas Pues no funciona O no hay mejora Se hace una derivación Orientador De centro ¿No? Que es el que hace ya Una relación psicopedagógica Más extensa Porque luego Cada dislexia es diferente Hay que entender muy bien Pues oye Cuál es la dificultad De cada niño Y luego a la vez Evidentemente Hay que conseguir Que el nivel de lectura De esos niños Siga mejorando Porque una cosa es el aula Que sea más amable con ellos Por decirlo así Y otra cosa es que Ellas tienen que conseguir Una lectura competente Porque digamos que al final La vida está escrita ¿No? Y tenemos que usar La lengua escrita Para nuestro desarrollo Social, profesional Cultural Entonces tienen que conseguir Una mejora de competencia Escrita Con lo cual Se abren siempre dos vías La vía de que el aula Sea un espacio de respeto Para ellos Y por otro lado Una reeducación Y todas estas medidas ¿Se tienen que llevar En el centro escolar? ¿O también se precisan De actividades Bueno, fuera de las aulas Y en este caso Con vuestra asociación? Sí A ver, lo ideal siempre Es que todo suceda En el entorno En el que tienen que poner A jugar la lengua ¿No? Que para un niño Es el colegio El aula ¿No? Entonces el ideal sería Que todo sucediera En el centro escolar Desafortunadamente Los centros escolares Pues no siempre llegan Los recursos que tienen Para estos apoyos O esta reeducación Son limitados Hay una diversidad Tremenda en las aulas Y al final Pues aparecemos Asociaciones O profesionales Fuera del centro escolar Que trabajan En esa reeducación Nuestra asociación Nuestra figura No es tanto Ese trabajo de reeducación Ese trabajo de intervención Sino ayudar a las familias También a veces a los profes A encontrar el recurso Donde acudir En estos momentos ¿No? Hacemos una función Más social Más comunitaria De poner el nombre De entender Y explicar a las familias Que está sucediendo Cómo tienen que Avanzar en el cole Qué recursos existen fuera Que podrían A los que podrían recurrir Para esa reeducación Que menciono Que suceda ¿No? Entonces Cierto es que Muchas veces Lo que el cole puede llegar a hacer Pues se queda corto Bueno Entonces Estáis un poco más Como apoyo Tanto a los centros escolares A los profesionales docentes Como a las familias Que El apoyo a las familias ¿De qué forma viene? Sí Mira Nosotros como asociación Pues tenemos Una dinámica ¿No? De hacer encuentros De familias Una vez al mes Justo esta semana Pasada El viernes Hicimos Un encuentro Aquí en la capital De Valladolid Hemos hecho Un encuentro Medina del campo A final de septiembre Este fin de semana Viernes Hacemos otro encuentro En Peñafiel Intentamos cubrir La provincia Completa Pues hacemos Encuentros De familias En los que Bueno Pues intentamos Aclarar sus dudas Sus inquietudes Les ayudamos A que entiendan Cómo Acompañar A sus hijos Sus hijas Con esa dificultad Entonces es un poco El programa De acompañamiento Familiar Que desplegamos Luego sí que En ciertos momentos O en esos encuentros Traemos algún especialista ¿No? Que pueda profundizar En ciertos aspectos Traemos incluso A veces algún orientador Escolar Que pone ya un poco La realidad Más concreta Y bueno Pues vivimos De mano Acompañando a las familias Durante todo el curso Luego en junio Que para nosotros Junio es como Y vamos a la meta Y cuando se acaba el curso Pues hacemos una jornada Solidaria Al aire libre Y bueno Pues ahí también Nos vemos En otro entorno Y luego Vivimos Este camino De manera muy positiva Porque al final Es una forma también De estar muy cerca De nuestros hijos ¿No? Siempre es bueno La próxima cita importante Que tenéis marcada En vuestras agendas Es el fin de semana Del 25 y 26 de octubre En la cisterniga ¿No? Porque llegan Esas jornadas anuales Exacto Exacto Este año 25 y 26 de octubre Las séptimas jornadas Ya anuales En la cisterniga Viernes por la tarde Sábado por la mañana Viernes por la tarde Tendremos Cuatro ponencias Plenarias Que hablaremos De bueno Pues de qué pasa Cuando aparece La dificultad En el aula ¿No? Un poco El maestro Víctor Peté Que es un Peté Un profesor De pedagogía Terapéutica Nos da algunas pautas Un gran tiktoker Sí, sí, sí Efectivamente Víctor Se ha convertido En un gran tiktoker Tenemos también A la Fundación Trilema Que tienen una metodología Pues muy amable Muy de pensar En cada niño En su personalización De aprendizaje Tendremos dos ponencias Que van a ser muy interesantes Una que toca La dificultad Y las matemáticas Porque es otro gran campo Cuando aparece la dificultad Mucha vida viene acompañada La dificultad en matemáticas También Y tenemos también La dificultad en la lectura Y el inglés Que es otro de los caballos De batalla Y luego el sábado Tenemos talleres Prácticos Cuando hacemos las jornadas Dos años Los profes siempre piden Práctico, práctico, práctico Que hago el lunes En el aula Pues vamos a hacer Dos tandas de talleres De seis talleres Pues cubriendo Materiales manipulativos Para las matemáticas Trabajo corporal Trabajo a través del juego Introducción De los primeros Competencias lectoras De las primeras competencias Fanológicas En el aula Metodología Para el aprendizaje De la lectura Y bueno Vamos a hacer Repartiremos a la audiencia En grupos Y haremos Tenemos los talleres Y tenemos también Una ponencia Como muy técnica De la legislación ¿Dónde estamos A día de hoy? ¿Cómo se está Trajiendo a Castilla y León? Pero bueno Esperamos Pues tener tanto éxito Como otros años Y la verdad Es efectivamente Nuestro Real encuentro anual También con los docentes Y para asistir A este encuentro ¿Es necesario inscribirse? Sí Siempre lo hacemos Con inscripción A través de la Fundación General De la Universidad De Valladolid Si buscan en Google Funge Y dislexia Aparece En la web Para inscribirse En las jornadas Y sí Hay una inscripción Con un descuento Para los que son Ya seguidores Y vienen a todas Las jornadas Y bueno Pues esperamos Llegar como siempre A 100 120 asistentes Y ya por último Ya que estamos Acercándonos A vuestra Asociación En un día Como hoy Ana También tenéis Opciones De voluntariado ¿Verdad? Por si alguno De nuestros oyentes Está interesado Sí Nosotros Digamos que Como digo Todo el trabajo Que hacemos Con las familias El trabajo El trabajo Que hacemos En ocasiones Con los chavales El organizar Todos estos eventos Que hacemos Las jornadas Solidarias Las jornadas Del día 25 26 El generar Materiales El atender A las familias Incluso cuando Nos llaman Por teléfono Son plan Plan de voluntariado Que tenemos Establecido Si algún oyente Está interesado En colaborar Con nosotros Durante un tiempo De manera puntual De manera Más prolongada Pues tenemos Planteado También de esa manera Bueno pues Toda esta información Tanto el congreso Como más Conocer más de cerca Vuestra asociación Está en Bahía Alexia En la página web Si lo ponéis En Google Bahía Alexia Se encuentra Fácilmente Y podemos acercarnos A conocer Mucha más información Esa atención También A las familias A ver De primera mano Que es la dislexia Sobre todo En un día En un día como hoy Pues Ana Sobrino Presidenta de Bahía Alexia Muchísimas gracias Por atendernos En Vive Valladolid A disfrutar De esa jornada Anual Y que día tras día Pues se siga Conociendo Y visibilizando Un poco más Este trastorno En el aprendizaje Muy bien Muchas gracias A vosotros Por preparar En este día Y ayudarnos A darle visibilidad Un placer Muchas gracias Ana Buen día Adiós Igual No vaya a dolir En el 99.9 De tu EF ¿Qué significa el rosa? Por sí mismo Es solo un color Pero con tu ayuda Se convierte en investigación Y apoyo Para muchas personas Con cáncer de mama Colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer En dona.contraelcancer.es O enviando un bizum Con el código 11244 Porque contigo El rosa es más que un color Litera Donationis Donación de la Villa Del Fresno el Viejo El 18, 19 y 20 de octubre Vive un fin de semana medieval En Fresno el Viejo Recreación histórica Feria medieval Torneo medieval Novena edición Del Pincho de la Reina Y mucho más El fin de semana Del 18 al 20 de octubre Tienes la cita medieval En Fresno el Viejo Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes Siempre encontrarán La forma de acceder a la tecnología Descubre cómo acompañarles En fat.es Vive Valladolid Vive Valladolid Con Lidia Reiga Que unidos van La pasión por la moda Y el apoyo Al comercio de proximidad Quienes piensen lo contrario Están muy equivocados, ¿eh? Si queremos conocer Las últimas novedades De esta temporada Y también queremos vestir A la moda Nos vale con acercarnos A las tiendas De nuestra provincia Y encontrar las últimas tendencias Podemos y debemos Hacer ese recorrido Por los establecimientos Más cercanos a nosotros Pero si nos gustaría Verlo todo junto Por ejemplo En un desfile Pues no nos podemos perder La decimosexta edición De la semana De la moda De Valladolid Durante hoy Y mañana Van a desfilar Por el laboratorio De las artes Las últimas novedades De las tiendas Locales de moda Nos acercamos A MOBA Otoño Invierno 2024 Con Ángel Tamayo Director de Tamayo Agencia Buenos días Ángel Muy buenos días Bueno Llega otra nueva Cita De esta semana De la moda En este caso Nos acercamos A esta nueva temporada Otoño Invierno Y van a desfilar Las principales Tiendas de comercio De proximidad Que traen Todas las tendencias Pues nos preparan Muchas tendencias Porque ten en cuenta Que tenemos Un gran abanico De tipo de comercio Es decir De tipo de estilos De ropa Desde comercio infantil Ópticas Joyería Tenemos un abanico Muy amplio En todas las tendencias De ropa del hogar También De ropa interior Entonces vamos a ver Tanta variedad Tanta variedad Que yo creo que Mejor que contarlo Es venir a verlo Claro Aunque va a ser Difícil ya Ya no hay Asientos disponibles No hay invitaciones Ya yo creo que Todos los comerciantes Son los que han encargado De repartir las invitaciones Para estas dos jornadas Y creo que estamos Fuera Fuera ya De ninguna localidad Bueno Eso es que han hecho Eso es que ha ido Ha habido muchos clientes Que han ido A estas tiendas De proximidad Y han tenido La oportunidad De dar estas invitaciones Eso es bueno Sí Eso es bueno Porque significa Que el comercio Sigue vivo Y el comercio Pues como dice El eslogan Sigue dando vivo La ciudad Claro que sí Bueno Estos desfiles Se van a desarrollar Durante la tarde De hoy Y mañana A las ocho y media De la tarde En el laboratorio De las artes De Valladolid En el Lava Que está en el paseo De Zorrilla Número 101 Y aparte Para aquellos Que bueno Pues ya nos hemos quedado Sin invitación Ya no podemos asistir Pero sí que Lo podremos ver A través de las redes sociales Y también se emitirán Más adelante ¿Verdad? Correcto Lo podemos ver Todo en redes sociales Y más adelante A través de la televisión local También podremos disfrutar De ver Todas las propuestas Estamos hablando De 39 comercios Vallisoletanos Con todo tipo De propuestas Desde moda femenina ¿También está la moda infantil? También está presente La moda infantil La moda juvenil Tenemos presente Creo que todos Los aspectos Que puede cubrir El tema de la moda A nivel comercio local Nos hemos acercado Ya en algún otro momento A esta semana de la moda En el caso de la temporada Primavera-verano Que lo recuerdo yo Que habíamos estado Hablando Ángel Son 16 ediciones Bueno Continuáis Con estos desfiles ¿Qué tendencia Habéis notado vosotros? El comercio de proximidad En Valladolid Se le sigue apoyando Están al lado De las nuevas tendencias En cambio Habéis notado Una bajada Pues notamos Que el comercio de proximidad Se sigue poniendo al día A nivel de las tendencias A nivel informático Sobre todo También Todas las nuevas Tecnologías Digitales Que hoy Tanto imperan En todos los sectores Pues el comercio local De Valladolid Está muy a la altura Entonces notamos Notamos que evoluciona El público joven Eso es bueno Que por las calles De Valladolid Ya veamos diferentes tendencias Estilos Y que llegue la moda Bueno yo creo que Poco a poco Somos una ciudad Bastante conservadora Y clásica Pero yo creo que poco a poco Yo cuando paseo por las calles Veo gente ya con propuestas Mucho más Desgresoras Más atrevidas O más Más evolucionadas Y bueno pues eso Siempre se agradece la vista Claro que sí Poquito a poquito Nos estamos acercando A esa innovación Pero llega La gente joven La gente joven Viene pisando Bastante fuerte Pues mira Hablando de pisar fuerte Ángel ¿Quiénes son Todos los modelos Que van a desfilar Estos dos días En el Lava? Pues bueno Tenemos un total De lo que son Los modelos profesionales Tenemos un casting De 30 modelos 20 femeninas Y 10 masculinos Y tenemos modelos De toda Castilla y León Algunos más nobeles Otros que ya llevan Tiempo pisando Pasarlas nacionales E incluso tenemos Varios de ellos Que ya pisan Pasarlas internacionales Bueno pues entonces Mucho sello Castellano y León Se va a pisar Por ese desfile Por esa pasarela Que se va a desarrollar Como decíamos En el Laboratorio De las Artes De Valladolid Aquellos oyentes Que tengan esa invitación De la mano Pues que suerte tienen Porque están ya Agotadas Y que aprovechen Para acercarse A estos dos desfiles Que como decíamos Se van a desarrollar Estas dos tardes Hoy y mañana A las ocho y media De la tarde Aparte De que Sobre esa pasarela Haya Vallesoletanos Y Vallesoletanas También En la música Que va a sonar Tiene Sello Pucela Tiene Sello Pucela Y encima Sello Pucela A nivel internacional Tenemos el mejor DJ De España Y de los mejores DJs Del mundo En que nos pone Un estilo de música Muy particular Que a todo el mundo Lo hace vibrar Y encima A nosotros Nos favorece mucho A la hora de trabajar Y buscar La música Para cada comercio Siempre tiene Ese sello especial Y nos da un toque Que yo creo Que la gente Lo disfruta muchísimo Sobre todo El público presente Lo disfruta muchísimo El que va a ser Porque durante La hora y diez minutos Que dura el desfile No para No para Este Oscar de Rivera No para Con ese desfile Y no para Él en su día a día Tampoco ¿Cómo reciben Ángel Todas estas Establecimientos Estas tiendas De la provincia Cuando llega Esta cita? Pues Lo reciben Con mucha ilusión Porque cada año Más pronto Cerramos el cupo De inscripción Porque hay un cupo Limitado Y siempre tenemos Que pasarnos Del cupo Tenemos un cupo De dieciocho Comercios por día Como puedes ver Si sumas Nos hemos pasado Del cupo Pero claro Hay comercios Que quieren entrar nuevos Y tenemos que ir dándoles Un poco de cávida Para que puedan entrar Y participar En campañas Así de Como esta concretamente Que es una Es un escaparate En marcha ¿No? Entonces Es una Una campaña Muy interesante Para ellos Bueno Pues muy importante Esta semana De la moda De Valladolid En este caso Con las colecciones Otoño-Invierno 2024 Es la decimosexta Edición 39 Comercios Valle y Soletanos Van a mostrar al público Sus propuestas Y luego nosotros Cuando nos acerquemos A todas ellas Pues estará disponible Para comprarlo Muchos de ellos A lo mejor Van casi al desfile Como la lista De la compra Para apuntar Todo lo que necesitan Y que se van a acercar A todas ellas Para adquirirlo Pues muchas veces Si que ocurre así A lo mejor No vas con la idea De querer comprar algo Pero en cuanto Lo ves en la pasarela Se te antoja O se te abre Esa ilusión De tener esa prenda Y así ocurre Porque Los comerciantes Así nos lo comentan Al día siguiente O a los dos días Mucho público Notan El aumento En las ventas Y incluso les comentan Pues no Vimos esta prenda En el desfile En el MOBA Y bueno Eso también a nosotros Nos alimenta mucho El espíritu De que bueno Pues significa Que esto se activa mucho Es importante también Hacer hincapié Ahora vamos a ver Esas prendas En persona Vemos el movimiento De la prenda Vemos como es Su calidad También nos pasa Cuando nos acercamos A estas tiendas De proximidad Que tenemos la oportunidad De probarnos Lo que tenemos La oportunidad De ver el producto Y tocarlo Con nuestras propias manos Algo que no nos da El comercio online Entonces apostemos Por acercarnos A las tiendas De Valladolid Y una cosa Importantísima El asesoramiento Eso es algo Que se pierde A veces Y que alguien Te asesore Te ayude Te informe Te explique Eso Yo creo que es algo Que no podemos perder Exactamente Es importantísimo Todos los profesionales Que están en los Establecimientos Que nos asesoran Y que están allí Siempre disponibles Para lo que nosotros Necesitemos Pues Ángel Tamayo Director de Tamayo Agencia Muchas gracias Por atendernos En Vive Valladolid A disfrutar De estas nuevas tendencias Que vienen pisando fuerte Como hemos dicho En el Laboratorio De las Artes Durante estos dos días Y que veremos Por las calles De Valladolid Muchísimas gracias A vosotros Por acompañarnos Por darnos voz Por darnos espacio Y por estar siempre Al lado nuestro Muchas gracias Ángel Buena mañana Buen día Hasta luego Adiós Vive Valladolid Con Lidia Veiga Bueno y estábamos hablando De estas tendencias De otoño-invierno Sobre las pasarelas Y la ropa Que llevaremos Por las calles De Valladolid Pero es que La tendencia En otoño-invierno Por los pinares De nuestra provincia También son las setas Ha llegado su época Somos muchos Los que a lo mejor Ya nos hemos sacado Ese permiso Que es importante Tener el permiso Para ir a recolectar Y bueno Es importante Cuando luego Nos vamos con la cesta llena Pero sobre todo Por el ratito Que pasamos en la naturaleza Disfrutando Buscando Pues Daniel González Se ha ido A esta recolección De setas Y en el campo Ya estamos en otoño Y las setas Lo saben La vuelta a la rutina Después de las vacaciones Días más cortos Bajada de los termómetros O campos Arropados por un manto De hojas De colores ocres Son algunos De los indicadores De esta estación Que como un atardecer Representa El final de un ciclo Sin embargo Mientras los árboles Se desnudan Y la noche Va ganando terreno al día Las setas crecen Esparciendo sus aromas En nuestros montes Y por supuesto En nuestras cocinas Ahora bien No todos los años Las setas crecen Con la misma fuerza Pues todo depende De las condiciones Climatológicas De los meses En los que se desarrollan Algo Que bien saben Todos aquellos expertos O aficionados A la micología Que además Tienen que aprender A distinguir Cada una De las tipologías De setas Ya que muchas Pueden parecer Preciosas Y apetitosas Pero en este caso Es importante pensar Antes que masticar Si no queremos Algún susto Es el caso De la provincia De Valladolid Donde tenemos setas Bastante reconocidas Gastronómicamente Pero también Alguna Que podemos mirar Pero no ingerir Y de esto Y de cómo se presenta La temporada De setas De este año Vamos a hablar Con el presidente De la Asociación Vallisoletana De Micología Aurelio García Buenos días Hola Buenos días Bueno Vamos con la pregunta Principal ¿Cómo se presenta La temporada De setas De este año Y si ha sido De momento Climatológicamente buena? Bueno Pues de momento Tenemos ilusión Porque las perspectivas Son buenas Son buenas Dependemos De cómo venga Ahora el mes de octubre Porque tanto septiembre Como final de agosto Por las tormentas Que ha habido Pues digamos Que han sido Buenas De cara A la futura Campaña micológica Que empieza Ahora ya Empieza a haber Sobre todo A partir de una semana O dos Y yo pienso Que Va a haber Buenas perspectivas Para este año ¿Y cuál sería El periodo Óptimo Para la recolección De setas En la provincia De Valladolid? Bueno En la provincia De Valladolid Realmente El mes Si hablamos De una quincena Yo te diría Que la primera quincena De noviembre Porque No hace muchos años En noviembre A partir ya De los santos Pues ya empezaba A haber heladas Pero llevábamos Llevamos ya años Y años Donde ya prácticamente El mes de noviembre Climatológicamente Es ideal Para las setas Entonces Como mes Bueno Bueno Para Valladolid Concretamente El mes de noviembre ¿Y eso se aplicaría A todas las setas Comestibles Que hay en la provincia O depende también Un poco De la No Sí No Aquí prácticamente Todo lo que será Lo que es el meseta Y lo que será Aquí en Valladolid Pues van unidas En cuanto al tema Climatológico Es decir Habitualmente Última semana De octubre Ya de entorno A los santos Y prácticamente Hasta final De noviembre Incluso Incluso Una semana De diciembre Eso hace años Venían heladas Muy pronto Y se estropeaba Todo Pero entonces Digamos Desde la última Semana de octubre A prácticamente Todo el mes de noviembre Es una temporada Óptima Para las setas En Valladolid Podríamos decir Que el cambio climático Ha cambiado también Un poco la temporada Se ha atrasado Se ha adelantado Pues sí Está muy de moda Lo del cambio climático Y ahí está Que no íbamos a negarlo ¿No? Pero en el mundo De las setas También hay a veces Ciclos Y hay veces Que hay setas Que durante mucho tiempo No vemos Y pensamos Que está Digamos En riesgo De desaparición Y de repente Te vienen Las condiciones Que son óptimas Y surgen Por donde tú quieras Y la cantidad Que se quiera Pero sí Pero sí Que concretamente En el mes De noviembre Era tradicional Que después De los santos Ya empezaban Las heladas Y ahora llevamos Ya mucho tiempo Donde prácticamente En Valladolid Todas las jornadas Y todas las jornadas Micológicas De los pueblos Más importantes Pues se celebran Todos a partir De la De la segunda Semana de noviembre Y que siempre Con un resultado Óptimo Ya que hablas De pueblos ¿Existen algunas Zonas específicas Dentro de la provincia Donde haya mejores condiciones Para la aparición De setas? Bueno Pues aquí Si tendríamos Digamos Lo que sea Todo lo que sea Zona de Pinares Todos los pueblos Digamos Dentro de lo que podemos Denominar Zona de Pinares Que va desde Valladolid Hasta Segovia Y ahí tenemos Cientos de kilómetros Pues digamos Que es Óptimo Para el famoso Nicalo Y el Nicalo Es una de las setas Que es pasión En Valladolid El Nicalo Digamos Yo pienso Que es la seta Digamos Que más atractivo Tiene Y que más seguidores Tiene Y que se busca Con más anhelo Después de esa Está por la seta De Cardo Que la vamos a encontrar En terrenos incultivados En terrenos perdidos Donde haya cardo El Cardo Corredor Que cuando se rompe Y el viento Lo lleva Pues se llama Cardo Corredor En la raíz Que ha quedado en el suelo Es donde surgen La famosa seta De Cardo Hablas del Nicalo Del Cardo Son más conocidas Pero hay algunas Menos conocidas Que también se puedan Descubrir En la provincia En la zona Si Es que No en muchos años Aquí con la labor De la asociación Baisoletana De Micología Pues ya hay Un buen número De aficionados Donde ya conocen 20, 30 O 40 especies Esto ha pasado En poco tiempo No hace mucho Te salías del Nicalo Y de la seta De Cardo Y ahora ya hay Mucha gente Se dedica Pues a buscar Parasoles A buscar la nazarena A buscar ratonas A buscar la platera Es decir La afición Y los conocimientos Han crecido muchísimo Y hoy día Pues se recogen Setas Que no hace mucho tiempo Pues prácticamente No las comía nadie Te iba a preguntar un poco Si no sé si hay Una seta especialmente Apreciada O rara Que los recolectores Buscan Durante la temporada En Valladolid Pues rara Rara Realmente lo que buscan Obviamente Es lo más conocido Lo más conocido Pero bueno Aparte del Nicalo Famoso y tal Pues ahora mismo Se busca Con mucho aínco Pues los parasoles Se busca mucho La platera La ratona La nazarena Esas son digamos De las setas Que más se consumen Al margen De las dos famosas Como la de Cardo Y el Nicalo Bueno Y esas son setas comestibles Pero si hablamos De setas tóxicas ¿Cuál es la mejor manera De identificarlas? Ay Las setas tóxicas Todos los años Lamentamos Envenenamientos mortales Con la famosa Amanita faloides Sus primas Jarnales O lepiotas venenosas Que Hay Hay unas cuantas Porque podíamos Llegar posiblemente A las dos docenas De setas Que podrían Ocasionarnos La muerte Por ingestión Y la forma De conocerlas Esto es como La botánica Tienes que conocerlo Por tanto Cuando haya dudas No hay que consumir Nunca ninguna seta Pero ninguna Porque nosotros Nosotros los lunes En el centro cívico De la plaza Juan de Austria Ahí prestamos Prestamos Atención Al público Abierto al público Y gratuito Es lo único Que hay gratuito Ya en España Y ahí se revisa Todas las setas Que la gente Ha cogido El fin de semana Para indicarles Qué tipo de seta Es La comestibilidad Para que no haya Problemas Pero no es raro Contar gente Que nos lleva La seta Cuando ya se la ha comido El día anterior El domingo Y sigue habiendo Mucho atrevimiento ¿Y qué dices De las herramientas O estas app Que han salido Para la identificación De setas? ¿Son seguras? No 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 Pero además Horriblemente No Mira A veces en botánica A lo mejor Una app De plantas Pues tú coger La rama Coger la hoja Hay unas características Que son siempre Casi constantes Pero en el mundo De las setas Es muy variable Si yo me encuentro Hasta una manita Falloides Una manita Falloides Me dicen los libros Pues que bueno Una seta esbelta De color verde Que tiene anillo Que tiene volva Vale hasta ahí Bien Y cuando yo Le pongo una app Hago una foto Y a lo mejor A la manita Falloides El anillo Se le ha comido Una babosa Un limaco ¿Qué me va a decir? Y entonces Yo he hecho pruebas Por curiosidad Es decir Coger una seta Y ve las certificaciones Que te dan Y sales corriendo Eso debería estar prohibido Porque hay el riesgo De muerte ¿Me entiendes? Otra cosa es que Que tengas insectos Y en lugar de una cucaracha Pues te digan Que es un Un escarabajo volador Pero es que aquí Hay peligro De que la gente Se confíe Y coma esa seta Pensando que le dan Como un arroz Surávido Este en que es de color verde Y donde se basa La sepultura ¿Entiendes? Es un tema muy serio Sí, sí Es tema de salud pública Muchas veces También se dice Que las setas Cuando más bonitas son Más tóxicas O más venenosas son No sé si esto es cierto Si se puede aplicar A todas las setas O hay excepciones Hay de todo Hay de todo Porque a veces ves Un parasol Que es feo Como un demonio Con pelos en la cabeza Y tal Y es excelente Comestible Y ves la manita Zaloides Por ejemplo Y es de una belleza Impresionante Una seta Realmente bonita Que no puede decir Me la comería Por lo bonita Que es Bueno Pues es una pérfida Una engañosa Y te mataría Sí, sí No hay que hacer caso A los ojos en este caso A la razón Por encima de todo Y la culpa Y la culpa Nunca es de la seta Claro Sino de quien la come Porque al fin y al cabo Ellas están en el campo Que están cumpliendo Una misión Una misión En la ecología Y lo cual Quiere decir Que hay que respetar Es decir Yo porque conozco A la manita Zaloides Cuando la veía en el campo Pues no se me ocurre Dar una patada Porque ella está cumpliendo Una función Lo que sé Que no tengo que comer Has hecho mención A esa ecología ¿Hay prácticas De recolección responsable Que sugieras Para preservar Esa biodiversidad Y el ecosistema De la zona? Prácticas Hombre Pues a veces Nosotros hemos hecho Algún cursillo Alguna salida al campo Habitualmente Esas salidas didácticas Ahora eso Solo lo hacemos Con los socios A ver Porque si no Nosotros cuando La actividad La tenemos En el centro cívico Ahí en la plaza Juan de Austria Y ahí todo es abierto Al público Por supuesto Está en el centro cívico Y todo es gratuito Pero de cuando en cuando En el ámbito De la asociación Pues hacemos salidas Didácticas Pues para enseñar A los socios Y después Tenemos cursos De formación Que a veces Duran desde Principio de marzo Hasta casi junio Todos los lunes Gratuitamente Ahí es donde hay que ir Aprender Y no equivocarse Después Bueno pues ahí Quedas el mensaje Para quien quiera Aprender de verdad Que no se fíe De las app Ni todas estas herramientas Que existen Que claro Al final lo que dices Las fotos pueden engañar Los ojos pueden engañar Y bueno Muchas gracias La verdad Por este máster De setas Porque al final Este mundo es muy amplio Es difícil explicarlo En diez minutos Pero bueno Aquí en Mariali Tenemos catalogadas Unas mil doscientas Setas diferentes Ojo Digamos las que yo He podido catalogar Con el equipo que tengo Pero si aquí En años hubiese gente Que se dedicase A catalogar Y emplear Podríamos llegar A muchas más Es un mundo muy amplio Es un mundo fascinante Bonito de verdad Pero es arriesgado Bueno es arriesgado Si somos un poco Si nosotros Por nuestra cuenta Somos imprudentes Si vamos sin cabeza Porque ellas No muerden a nadie Mira eso lo digo Yo a la gente Mira yo voy paseando En tamanitas Y nunca me han mordido Lo que no puedo yo Es ir y comerlas Yo sin conocerlo Claro Pues la culpa De la seta No por Dios Si si Hay que ir con cabeza Al monte siempre Y bien aprendida la lección Y respetar mucho El medio ambiente Y que no se nos note Ni que hemos salido al campo El campo hay que dejarle siempre Como le encontramos Si le podemos dejar mejor Pues mejor Quitando alguna basura Pero no Haciendo lo contrario Pues que escuchen Nuestros oyentes Todos estos consejos Muchísimas gracias De verdad Adiós Adiós En amicología Castilla y León Punto es Que nadie te pueda robar Tus aventuras Y te pasa el día volando Parando el sueño en el cuerpo Y te pasa el día volando Sin prisa no existe el tiempo Sin coleguita del viento Del viento Del viento En momentos difíciles Tanatorio El Salvador Se acerca a las necesidades De cada familia Ofreciendo un servicio funerario Completo con incineración Al precio más competitivo Más información en calle Angustias 34 O en el 983 25 1225 Hacemos sencillo Lo más difícil Escucha todos nuestros podcasts Completos en cualquiera De las plataformas Amazon Music E-box Udimo Spotify Apple Podcast Vox Deezer Podcast Adi Radio Public Y Spreaker Mantente al día De la actualidad local Y provincial Y descubre Todas las claves De lo que pasa En Castilla y León En Vive Vive lo tuyo Y tú ¿Qué opinas? Nos interesa Escuchar tu punto de vista Sobre lo que pasa En tu ciudad Y provincia Descúbrelo En nuestras redes sociales Vive lo tuyo Vive tu radio Ay Marta Cada día Estoy más contenta Con residencias A Mavir Que mis hijos Tienen boda Me quedo el fin de semana Que tienen que trabajar Me quedo en el centro De día Y si se van de viaje Me quedo unos días Se adaptan A todas nuestras necesidades A Mavir Nuestra casa es tu hogar Llámanos al 901-3020-10 901-3020-10 Vive Valladolid Vive Valladolid Con Lidia Veiga El espacio 314 En el Pinar de Antequera Podría estar contando Sus días de vida activa Desde el año 2021 La Fundación Explora Ha utilizado este proyecto Para realizar actividades En la naturaleza Y ha abierto A todos los ciudadanos Como decía Puede que el uso De esta zona Este a punto de acabar Pero desde la Fundación Quieren poner en valor Todas las actividades Que allí se desarrollan A lo largo del año Hablamos con Samuel Prieto Presidente de la Fundación Explora Buenos días Samuel Buenos días Lidia ¿Qué tal? Bueno muy bien Nos hemos acercado Es verdad En otras ocasiones A vuestra Fundación Por todas esas actividades Que estaban programadas Para asistir Para que nuestros oyentes También pasas En un buen ratito El fin de semana Pero es posible Que se acabe Ese calendario ¿No? Sí es posible Porque bueno Pues no terminamos De tener una respuesta Clara del Ayuntamiento En cuanto a la firma De un nuevo convenio Que de continuidad A este proyecto A partir del año que viene Estamos en el segundo En el más uno Del convenio actual Y termina día 31 de diciembre Entonces bueno En breve tendremos reunión También con la concejala De juventud Para intentar aclarar Cuanto antes esta situación Y bueno Pues intentar movilizar Cuanto antes A la gente De las entidades Para que pongan en valor Este espacio Este proyecto Y se le dé continuidad ¿No? Vamos a ponerlo en valor A través de Vive Valladolid Nos acercamos A este espacio 314 En el Pinar de Antequera Y cuéntanos Cómo es Y también un poco Un resumen De todas las actividades Y los momentos Que ya habéis celebrado allí Sí, bueno Para hacer un poco De memoria rápidamente Pues este lugar Que es el antiguo Círculo Campestre Un club social Que es donde se ha abandonado Desde el año 2015 Las entidades Scouts Y personas cercanas Al movimiento Pues que dieron lugar A la Fundación Explora Trabajamos junto Con el Ayuntamiento Y digo junto Con el Ayuntamiento Porque no fue contra Precisamente solo Con la Corporación Sino que Trabajamos también De la mano De la oposición De aquel entonces Ahora en Corporación Para que se acometiese La intervención De recuperar este espacio Y dárselo de nuevo A la ciudadanía Entonces bueno Sí que es verdad Que en el año 2021 En el año 2020 Se inician las obras Y en mayo de 2021 La Fundación Explora Comienza a gestionar Este espacio Con un primer convenio De un año más uno Y la firma De otro nuevo convenio De las mismas características De otro año más uno Que termina como digo El 31 de diciembre Es un proyecto Que se marca Bueno como digo Con unos indicadores Que se superan con creces Lo que demuestra Su viabilidad Y ha sido abierto Para todas las personas Y pretende seguir siéndolo Para que te hagas Una idea de alivia Un poco por cifras Hasta finales Del año pasado Del año 2023 Más de 11.500 personas De todas las edades Más de 145 entidades Más de 215 actividades Realizadas Más de 40 artistas Y grupos musicales Y algo que para mí Me parece que pone La tilde Y el acento En lo que hacemos Más de 7.000 horas De voluntariado Que han sido dedicadas Para que todas Estas personas Grupos Asociaciones Entidades Puedan disfrutar Del espacio Y contar con Las innumerables Ventajas Que les supone Disponer de este espacio En la naturaleza Para hacer sus actividades De manera completamente Gratuita De manera gratuita Tanto para las entidades Como para los vallisoletanos Que nos acercamos A disfrutar de ellas Efectivamente Bueno pues es un poco El pilar Entonces Lo que queremos reivindicar Es que esto no se transforme En algo completamente Diametralmente opuesto O sea que Esto no puede convertirse En algo Que tenga carácter lucrativo O privativo Sino que Cuesta mucho Recuperar un espacio Por la ciudadanía Para la ciudadanía Y sería una pena Que este proyecto Terminase de esta manera Cuando encima Como te digo Todos los indicadores Demuestran que es un proyecto Más que viable Y que se está utilizando Por parte de los vallisoletanos Las vallisoletanas Y sus entidades ¿No? Tenéis esa reunión Con Carolina del Bosque La próxima semana Más o menos Imagino que Sabréis Hacia dónde va a ir ¿Es posible que sí Que se renueve este convenio? Pues es que Como te digo Siempre nos indican Que hay que justificar El convenio actual Para firmar el nuevo Algo que es evidente Y que contamos con ello En ningún caso Pedimos que se firme Un convenio nuevo Sin haber finalizado El anterior Solo les estamos pidiendo Que por favor Pues aclaren Si hay intención De como te digo Firmar un nuevo convenio E incluso mejorarlo ¿No? Ahora mismo El convenio Para que te hagas una idea Está dotado De 15.000 euros Por parte del ayuntamiento Con eso Bueno, estoy visto Pero no pagamos Ni la nómina Del técnico Que tenemos A poco más de media jornada Y que hace una labor excelente Dentro de todo este proyecto Y dentro de la fundación Aparte Y luego Bueno, pues Como te digo Aunque se hagan cargo De los suministros Lo que es la limpieza Y un poco El soporte al espacio Lo hacen las voluntarias De la fundación Echando muchísimas horas Para que esto Siga hacia adelante Entonces, bueno Pues nos gustaría Que en esa reunión Ya nos guise luz El albergue Lo damos perdido Al 99% Y nos hubiera encantado Que se hubiese sacado A concurso abierto A concurrencia competitiva La gestión De la alberga municipal Es una buenísima noticia Que vayamos a tener Un alberga nuevo No es tan buena noticia Que esto pues No se haga de manera Clara y transparente ¿No? Tenéis activa Una campaña De recogida De firmas En estos momentos Sí En nuestra web Explora.es Con ese líquida Barra espacio abierto Todo junto Hemos puesto un poco Resumen De todo lo que te estoy contando Y allí van a tener acceso A primero Un material En el que Pueden descargar Cartas de adhesión Para entidades O hojas de firmas Individuales Físicas Pero también hemos lanzado Una campaña De Change.org Que va Cerca de las 850 firmas En este momento Pues un poco No va a suponer Nada en absoluto ¿No? Es algo simbólico Algo que simplemente Nos está encantando El apoyo que estamos recibiendo Por el proyecto Y como fundación Nos sentimos orgullosos Y nos encanta ver Que esto tiene un reflejo ¿No? Que la sociedad realmente Quiere mantener este espacio Quiere continuar Con este proyecto De ciudad Y les gustaría Que esto continúe No esté así ¿No? Bueno pues Todos aquellos Ollentes Que quieran participar En esta firma Con este apoyo Para este espacio abierto 314 Se puede firmar En explora.es Explora con S Explora.es Barra espacio abierto Para apoyar Y dar continuidad A este proyecto Y también seguiremos Pues muy atentos A esa reunión Que va a tener lugar La próxima semana Con la Concejalía de Juventud Del Ayuntamiento de Valladolid Esperemos Samuel Que el resultado Sea positivo Para vuestra fundación Muchísimas gracias Lidia Por el apoyo Y por estar siempre ahí Los contaremos En cuanto se ponga Saúl Muchísimas gracias Samuel Prieto Presidente de la Fundación Explora Buena mañana Buena mañana Un abrazo Y estamos a puntito De llegar a las 11 De la mañana Aquí en Vive Valladolid Aún nos quedan Muchos más temas Que vamos a abordar A partir de las 11 Para todos aquellos Que estéis interesados En la Semana Cultural Del Barrio de las Delicias Vamos a hacer Un buen repaso A las actividades Y también a esa gala anual Que llega En los próximos días Hemos hablado de moda En esa semana De la moda De Valladolid Y seguiremos haciéndolo Con Cristina Escudero Y Vanessa Verdejo Así que No os vayáis Que a partir de las 11 Pues seguimos aquí En Vive Valladolid ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!